Gracias, Josué. Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludo en este jueves, donde esperamos que la temperatura aumente durante el día. Buenas noticias para quienes preguntaban, sobre todo, cuando dejábamos atrás estas condiciones de ambiente muy frío, frío, que experimentamos en los días anteriores. Sobre todo, que se mantenía nublado y con ligera precipitación, que eso aumenta o permite que se enfríen más las casas y la sensación de frío con el viento, también que juega un rol muy importante. Esto lo dejamos atrás y va a estar frío en las noches, sin embargo, en las tardes se espera fresco en los próximos días para que lo tomen en consideración. Por lo pronto, este es el pronóstico en cuanto a la escuela se refiere. Para los niños, la temperatura parte en promedio de los 6 grados centígrados durante la entrada. El cielo lo estimamos parcialmente soleado, incluso soleado ya a esa hora. Mientras tanto, durante el recreo, la temperatura ya se estima fácilmente en los 12 grados. Va a ir aumentando rápidamente hasta alcanzar los 15 grados al mediodía. Tómenla en cuenta, favorables las condiciones atmosféricas. Les recuerdo que la temperatura máxima para hoy se estima en 18 o 19 grados. En cuanto a calidad del aire, ahí sí las noticias no son buenas debido a la formación ya de inversiones térmicas. Comienzan a concentrarse los contaminantes y en consecuencia también se incrementan de manera considerable. Ayer les anticipamos de esa condición. Mala es la calidad del aire actualmente, bueno, al menos a las 5 de la mañana en la parte poniente de la ciudad, sobre todo en el área del Obispado, San Pedro y Santa Catarina. En el resto, en su mayor parte es regular y el pronóstico es de que se mantenga así regular. A mala la calidad durante este jueves y el viernes con esa tendencia, al menos el día de hoy, los contaminantes a incrementarse. Aunque puede ayudar parcialmente a la presencia de viento, aunque ligero, del norte en los próximos días. En el satélite, la nubosidad se aleja a gran velocidad hacia el Golfo de México. Y junto con esto también las precipitaciones y se mantiene sin lluvia durante estos días, esperando que la temperatura hoy llegue a los 18 grados. Repito, en promedio la temperatura mínima es de 6 grados. Para quienes tienen niños en los colegios, en las zonas aledañas o cercanas al área metropolitana, la zona urbana, en el campo, me refiero, la temperatura alcanza en el aeropuerto 4 grados centígrados. Mientras tanto, en la tarde, 18, incluso hasta 19, la temperatura máxima se mantiene parcialmente soleado en gran parte del día. Aprovecha estas condiciones, temporalmente la nubosidad se incrementa en la noche, pero continúa soleado para el viernes, sábado y domingo. El domingo con el cielo parcialmente soleado, nubes altas, pero se mantiene seco. Frío temprano, 10 grados el viernes, 9 grados el sábado, 11 el domingo, pero en la tarde, vean las temperaturas entre 19 y 21 grados centígrados para que lo aprovechen. Este es el pronóstico del tiempo. Buenos días. Pinta con Verel, para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no?